El IBEX 35 ha empezado la semana con muy buen pie. Ha marcado máximos del mes de agosto de 2015 los 10.766 puntos después de registrar la mayor subida de noviembre de 2015 tras subir un 3,76%. La victoria de Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones de Francia ha animado al IBEX 35 y a la banca que es donde se ha apoyado para conseguir estos máximos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que mientras los bancos estén fuertes es imposible que el IBEX 35 corrija y las entidades del selectivo están fuertes y hoy lo han demostrado. BBVA ha sido el valor más alcista de la sesión con una subida de más del 7%. Le ha seguido Banco Santander que se ha revalorizado casi un 6%, aunque hay que destacar que las entidades han registrado unas buenas subidas. En el caso de Banco Popular ha sido la entidad con menos subida y ha sido de más del 1%. Otro valor a destacar ha sido Inditex que ha marcado máximos históricos y ha cerrado con una subida del 2,4% y ha superado los 35 euros por acción. Ningún valor del IBEX 35 ha cerrado este lunes en negativo. Todas las bolsas europeas han celebrado la victoria de Macron en esas elecciones francesas, aunque quien más lo ha hecho ha sido el CAC 40 de Francia, que se ha revalorizado más de un 4%. Wall Street se ha querido unir al rally alcista de las bolsas del viejo continente y cotiza con subidas del 1% después de algunas sesiones con caídas o con subidas moderadas. El euro también celebra esta victoria y se revaloriza frente al dólar y se cambia por 1,08 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.